La locomotora de este país que ha quedado sin gobierno. Y nosotros queremos el primer día, el 10 de diciembre, que esté todo en marcha. Y la verdad que tenemos experiencia, tenemos el equipo de Miguel Lifchi, la experiencia que tenemos en gestión no se puede improvisar y creemos que podamos aponerlo mejor. En ese camino estamos acompañada por Eugenio. Eugenio es un gran santafesino que va a aportar la mirada de Santa Fe Capital y para nosotros un gobierno con equilibrio es fundamental. Bueno, hoy sentí una fuerza, un entusiasmo, un empuje, unas ganas muy grandes de volver a tener en toda la región y en la provincia de Santa Fe una posibilidad de dar una vuelta de página en la realidad que vivimos. Creo que estamos en un momento difícil del país y de la provincia, pero a eso nosotros queremos ir con un mensaje de esperanza a la gente, pero una esperanza sincera, que se forje a partir de hechos concretos, de realidades que se falpen todos los días. Y queremos ir en mi caso particular al Senado del Departamento de la Capital, por un lado para que la gente empiece a saber qué hace un senador, porque la verdad que vemos que es un lugar terriblemente desaprovechado y desperdiciado. Y por otro lado, para romper con la inercia de lo que pasa hoy. Queremos resignar los fueros que tienen los senadores, porque muchos se esconden detrás de ellos. Y si no hay nada que ocultar, es mejor dar la cara. Nosotros queremos rendir homenaje a personas como Miguel Lifchi, como Hermes Wiener, haciendo las cosas con mucha honestidad. Por eso vamos a renunciar a nuestros fueros como senadores. Ustedes saben que somos muy críticos de la manera de hacer política de Perotti, que va a ser mi adversario y a quien le voy a ganar, porque Santa Fe merece esa esperanza de futuro. Así que tenemos toda esta fuerza, ustedes lo han visto. Equipos que venimos de la política, pero también mucha gente nueva que nos aporta esa frescura, esa cosa común de la gente que te dice pónganse de acuerdo y solucionenme los problemas. Gracias.